El dueño del edificio a nosotros lo tiene en situaciones muy malas y muchos de los vecinos prefirieron irse mejor por miedo, por temor, por falta de comunicación. La estrategia es ignorar nuestras demandas de que reparen daño en el edificio para ahorrarse el dinero en vez de arreglar el edificio para que sea habitable y guarden el dinero. Fíjense bien, en unos años este edificio va a valer más sin gente en el mercado. Antes de habernos tenido una familia, una familia que hubiera permanecido como una comunidad. Sí, DCRA, la agencia gubernamental que está supuesta a asegurarse que nuestros dueños siguieran las leyes, ejercieran su poder y se aseguraran de proteger a los inquilinos. Pero ahora somos siete familiares que luchan por permanecer juntos como comunidad, haciendo los trabajos que desearon haber podido. Siete familias que estamos exhibiendo una huelga para quedarnos en nuestro hogar. Eso fue lo que pasó aquí, en el 1454 de la Irving Street. El dueño no solo trató de ignorar nuestra demanda de arreglar daños en el edificio, pero hasta ha tratado de correnos de nuestros hogares. Algunos por las buenas y otros por las malas. Muchas de esas familias ahora están viviendo en lugares más chiquitos y bajo las mismas condiciones. A otros nos ha acosado con un aumento a nuestra renta del más del 2%. Él trata de justificarlo ante la ley como una necesidad para poder hacerle algún cambio al edificio. O por supuesto, dificultad financiera. Pues cómo no van a estar en una situación financiera difícil si se niegan a rentar los apartamentos vacíos y no hacen arreglo. Aquí nunca ha habido arreglo.